A mí me dejó muy aburrido porque es que yo no estoy luchando con la gente por la gradualidad, sino por los elevados costos y las alzas de las tarifas. No puede ser que ahorita un 200% que van a subir las tarifas se lo estén dando a la gente por dosis. Entonces todos los meses la no debe ser un 7 o un 8%, eso no puede ser. El salario mínimo no sube un 5% anual y los servicios públicos, el servicio de agua no lo van a subir, se lo van a subir los caldenses más necesitados, 108% mensual, eso no es justo. El señor de Pocaldas ha explicado más la cosa. El gobierno hace una fórmula, pero esa fórmula hay que llenarla. Entonces yo les he demostrado que en Pocaldas tiene los costos y los gastos más elevados del país. Entonces al meter esos costos y esos gastos elevadísimos en la fórmula, las tarifas se suben. Yo le pregunto a todo el mundo y al gobernador le quiero preguntar ¿por qué en Pocaldas tienen las tarifas más altas del país? Yo no entiendo por qué, lo he demostrado. Yo comparé las tarifas de Pocaldas con 11 empresas prestadoras de servicios y son las más altas del país, un 32%. ¿Por qué? Nadie me contesta. Estamos estudiando una acción popular para que un juez de la República, así como le ordenó con los contadores que estaban haciéndolo de forma ilegal, le ordene a la CRA bajar las tarifas.